¿Qué es el Consejo Interterritorial? Los consejeros del Partido Popular afrontamos hoy un nuevo Consejo Interterritorial que una vez más, y ya son muchas a lo largo de este último año, es un Consejo Interterritorial meramente administrativo. Se tratan una serie de temas, pero de luego no se tratan los temas importantes y que consideramos que son importantes para las personas que tenemos la responsabilidad de mantener la asistencia sanitaria en todos nuestros territorios. Y una vez más pensamos que esto se debe única y exclusivamente a la incapacidad del Ministerio para poder hacer frente a todos estos problemas. Y desde luego esconde esta incapacidad detrás de un prolijo orden del día que creo que les ha sido detallado a ustedes anteriormente. En vez de hablar de los temas que realmente interesan, como son los temas de la falta de profesionales y sobre todo qué medidas tenemos que realizar, estamos hablando de temas que no digo yo que no sean interesantes, pero que delante del más grave problema de Estado que tiene la sanidad en estos momentos y el Sistema Nacional de Salud, pasan a un segundo plano. Temas como las unidades de referencia o la salud digital, pues pasan a un segundo plano. Realmente esperábamos poder hablar y poder dialogar y poder contrastar las medidas para mejorar el número de profesionales de atención primaria, para poder modificar los criterios de acreditación de unidades docentes que nos permitan a todas las comunidades poder contar con más médicos de atención primaria. Y recordando además que ayer ha sido el día de la salud mental, también lo esperábamos poder tratar para mejorar el número de profesionales que se dedican a la salud mental. Desde luego, la herramienta más avanzada que hay en salud mental son los profesionales de salud mental. Y como todos ustedes son conscientes, son profesionales que actualmente están en precario. Las comunidades del Partido Popular también nos sorprendemos porque esperábamos que nos iba a dar respuesta a qué va a hacer con los 20.000 títulos que no tiene homologados, que el propio Ministerio ha reconocido en varias ocasiones, y vemos que este tema tampoco está en el orden del día. Hemos pedido, de acuerdo con el reglamento, el introducir un punto en el orden del día, que es cuál es la situación que va a acontecer con la especialidad de urgencias y emergencias, que como todos ustedes saben, es una especialidad que se ha promovido a instancias fundamentalmente del Partido Popular. Le pedimos en la petición de introducción de punto del orden del día que se contemplara la posibilidad de realizar ya, de tener esta especialidad en la convocatoria del año 2024. El Ministerio ya nos ha puesto en el orden del día, que es en el año 2025. Nos parece escaso, faltaría más que no se pudiera tener después del año 2025, pero verdaderamente queremos, como se ha hecho en otras ocasiones y como sucedió con la especialidad de psiquiatría infantil-juvenil, que se haga cuanto antes, porque realmente eso permitiría liberar entre el 28 y el 30% de los médicos de familia que se encuentran y que optan por irse a urgencias y emergencias, y que de otra manera irían a trabajar a medicina familiar y comunitaria. Por último, también se va a tratar un tema que consideramos importante, que es el plan de protonterapia. Desde aquí quiero agradecer a la Fundación Amancio Ortega, tanto por la financiación como por el impulso, y esperemos que esta realidad de la protonterapia sea una realidad en todo el territorio nacional en breve plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!